Deja la puerta abierta y no me prende la luz Tómalo de mi cartera pa' pagar el autobús Nena no esperaba nada, se provoca mi actitud Y tú me sigues arreglando en la playlist de Billy Te escribí una padeada de concierto Menos de cien personas pero todos se aplaudieron Me faltó ver tu mano levantada Aunque el lugar era pequeño Lo sentí como un desierto Lo cierto, ma, te vuelve inspiración Siempre que quiero escribirte cuelas en cada renglón Se cuela tu silueta dentro de mi habitación Y no quiero quitar tus huellas pues son mi decoración Pon a tu feed, yo me encargo del corset Ponme a tu feed, yo me encargo de poner Botellas en la mesa las que nos hablan también Hoy te pongo las estrellas de cabeza pues también Siempre te daré lo que tú vales De nadie se te es menos, eres oro, tú lo sabes Me había formatado software más tú tienes la clave Para restaurar lo roto que yo estaba y todo suave Déjame mostrarte que por ti mato, por ti yo muero Que te pago todo, ma, no te preocupes del dinero Pero vamos lento, oh oh Se está consubiendo el fuego Eres lo que necesito Vamos a hacer lo que quiero Te he hecho más de un coro pero no los necesito Necesito decirte todo viéndote a los ojos Sin más dudas, peleas, enojos Pensar que tú llegaste y yo pa' nada estaba listo Ahora mírate, te vuelves indispensable No dime quien te cree, solo porque tu esencia pura es más pura que el aire Mierda, me derritó en tu ser Deja la puerta abierta y no prendas la luz, tómalo de mi cartera pa' apagar el autobús No esperaba nada, se probó con mi actitud y tú me sigues enredando en las pelis de Billy Plus Deja la puerta abierta y no prendas la luz, tómalo de mi cartera pa' apagar el autobús No esperaba nada, se probó con mi actitud y tú me sigues enredando en las pelis de Billy Plus De Billy Plus De Billy Plus De Billy, de Billy, de Billy Plus De Billy Plus De Billy Plus De Billy, de Billy, de Billy Plus Gracias.